Mira Michelle, tírenme una foto con esta Coca-Cola, que grande, esa nunca la he visto allá, allá en Cuba no vaya así. Viste, primera vez, no hay ni Coca-Cola mamá, no sé, ¿qué en Cuba mamá? Pero cuando hay no son así, no, 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 son de litro y medio, estas son de 3 litros. Como pesa, que maravilla, vaya, esto fue una familia de por lo menos de 13 o 15 personas, y se toman dos vasos cada una, ¿qué es esto? Una cubana se sorprendió al ver una Coca-Cola de 3 litros en el supermercado en México. La señora, que recientemente llegó a vivir a territorio mexicano con su hijo, fue al súper y quedó maravillada por la gran cantidad de productos que encontró en los pasillos. Explicó que no es posible encontrarlos en Cuba en donde escasean los insumos básicos. Incluso la mujer le pidió a su hijo que le tomara una foto con el refresco, ya que esta bebida únicamente se vende a los turistas y la presentación más grande es de litro y medio. Te invitamos a que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Adiós.